El Latino Gang Todo lo ser venta Me refiero a casa tengo mucha grasa La muna es la lucha para dentro de casa Mi amigo te conozco en mi plaza Ya no voy a papelo a su filtro me abraza Quiero copiar, diego y volar a rosa Me gustan bolitos, me gustan goganas